Hola amiguitos Amiguito, oh amiguito En el video de hoy voy a reaccionar Videos y fotos De cuando yo era aún más chiquito Chiquitito, chiquitito como una polga Y vamos a empezar, ¿no? ¿Qué es eso? ¡Monstruo! Parezco una banana Este de acá era Mi hermano Robles De chiquito Y este de aquí, Elías El que apareció en los videos también de Robles Y acá estaba yo Vamos a empezar con el video Este video es medio corto Pero hay más Tomás, dejalo Ayúdalo a subir Si te rías pierdes Tomás Chau ¿Qué hago? Manejá, manejá Ahí está, ahí está Vamos, vamos Manejá, manejá Como papá, dale Como papá A ver la cara Mirá la mamá A ver, hacele una sonrisa mamá A ver Ay, una sonrisa con yogur A ver, enojate con mamá Enojate con yogur Ay, mirá, te enoja con yogur Ay, qué hermoso Ay, qué hermoso Ay, sí, mirá Cómo te frotás yogur Te voy a tener que bañar Te voy a tener que bañar ¿Cuántos años tenés? Tres ¿Eh? Tres ¿Tres? ¿Sí? Bueno, vení acá ¿Dónde vas? Sí ¿Dónde vas? Tres ¿Qué es un casco? ¿Un casco? No, no es casco No No Casco Sacate eso de la cabeza Te va a suciar Sí ¿Qué es? ¿Cómo se dice? ¿Cómo decís vos? ¿Está? ¿Delí? Delicioso ¿Eh? ¿Del qué? Delicioso ¿Cómo está? ¿Cómo está? Delicioso No, no, sacate la cuchara Porque no te entiendo Delicioso ¿Qué delicioso? A ver cómo está Mmm Mmm Qué delicioso Sí, delante ¿Eso? Ay, qué rica crema Ay, qué rica crema No, no está delante ¿Querés comerte la frutilla? ¡No! Chau, Tommy Feliz cumpleaños Decile Decile No, decile feliz cumpleaños Primero No, no No, no Ya le va a tomar la mano Ya le va a tomar la mano Eso cuando Decibí mi primera bicicleta ¿Cómo anda su bici nueva? Bien ¿Te gusta el regalo? No, no, no Tiago, doblá No, doblá No, doblá No, no 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 Caca, mirá Estamos comiendo harina No, no Mirá, no hace falta Tocá un poquito Tocá un poquito Un poquito No hace falta Que le pongá Tocá un poquito Mirá Hacé un poquito De los fideos, ¿eh? La garona está ¿Qué rica? ¿Pileguito? ¿Qué pasa? Ahora, ve, ve Lo tuyo, lo tuyo Adrián, la voz Despacita, ¿eh? ¿Pileguito? 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 A ver Mi papá Bueno, basta No, hasta que risa Pobrecito Mamá está Mamá está Mamá está Mamá está Se metió en donde se quedó piola, mirá Así debe haber estado en la panza Y guarda que si no agarra el chupete, se agarra el dedo, mirá Ay, qué rico Tiene un nombre barro, broche Ay, despacio Hijo de... Espero que les haya gustado estos videos e imágenes Pueden dejar un linkazo para finalizar el video Y nada, y eso Chau amiguitos A mí no me dan No lo dan a mamá al lado Ahora me dan ¿Sí? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!